muy buenos días buenas tardes buenas noches jóvenes y otras jóvenes aquí perico 83 de un nuevo vídeo para el canal de zoos animal park tenemos nueva misión esta fotógrafa que es diferente yo juraría que hemos cambiado de fotógrafa os ha hecho mayor yo que sé antes estaba en la pubertad y ahora ya se ha hecho adulta lo que nos pasa a todos crecemos y aunque no lo queramos o dan no y net to go de dezo a game because y for good me camera three flipas y hope grams will be alone y guaso y considerate last time es no sé qué está haciendo se está saliendo los mocos o algo igual que a pillar con la virus hombre full y this animal step into no sé que vuelva a hacer lucti y what you a banana pel que quiere pelar bananas tía pues hija mía si quieres pelar bananas estás equivocado de oficio las baradas de doble place is full dotem what ames what ames what ames where is anthony y can dosis hop que le gustaría jugar a pelar bananas what ames what ames hey anthony qué pasa anthony dónde estás anthony este es anthony whatsapp que te ha mandado un whatsapp y no has hecho caso disculpadme bueno ya perico no haces gracia lo que sé yo que lo leo pero cada uno what del wii de banana peels it ames ames head a move on and clean it up chavales es que no sé inglés lo siento mucho me gustaría ir traduciendo lo que están diciendo pero no tengo ni para poner la idea de inglés yo pues lo traduzco a mi manera le está diciendo que ésta quiere pelar bananas y éste le dice perdón excuse me ves eso lo entiendo y style gerry mess with the bananas que quiere bananas que quiere pelar muchas maneras hot dog heat hot dog heat que no sé lo que le está diciendo que hay muchas bananas por el zoo que las limpie el otro posible eso es lo que hago por lo otro le está diciendo por limpiarán más todavía are you you rocker that's why you fellow human beings que los humanos son muy cochinos y eso tiene razón and hang way this one mess is you on fault how my fault with gabin you planes o bananas 3 becau jujón tan picture is of one it all men from the start at google fruit is ripe but the use que el salín bus estela likes bananas so much que cuantos más la y le deis más banana recogerá and when estela comentó visit sé how much way miss her bueno yo lo dejo que lo leáis vosotros a vuestra manera home you so me on ego becau san hendei bananas her se we're the thing with the haber ves a real fun and you madre mía pedazo de inglés por willy is still the preset well you about that well people is sitting no horse hawaii say what going on no sé qué in the honorable lady wall excuse me no perdóname de nuevo in the take care of the banana mess i will ir a perico mejor no lo leas bueno pues tenemos que recolectar 7500 piezas de basura pues ya hemos superado la misión banana crisis y nos han dado 20.600 de moneditas y 53.350 de experiencia que ojo no viene nada mal y no se ha desbloqueado ninguna filmática ni nada pensaba yo de que habría algo así interesante y la verdad que no ha habido nada qué más vamos a hacer en el vídeo de hoy pues me gustaría enseñaros mizo que aunque no esté terminado hemos avanzado muchísimo lo hemos echado muchísimas horas y al final pues los dos de este juego no es algo que nunca llegas a terminar 100% sí que es cierto que aún me faltarán cositas que ahora diré cuando las enseñe pero nunca llegas a terminar dejas una zona hecha y luego a los tres días te ponen animales nuevos decoraciones nuevas y te toca cambiarlo todo así que por eso tampoco he decidido ya esperar a tenerlo terminado porque ya os he dicho de que al final no lo terminas nunca bueno pues el zoo entraríamos por aquí vale esta zona pues la tengo pues a tope de decoración una zona de experiencia como el que dice cuando riegas todo esto consigues bastante experiencia y entrarías como una especie de como de de hall de recibidor donde están todas las tiendas que pueden haber en el juego más aparte bancos papeleras pues es una zona un poco como de de paso no de aquí donde la gente viene y de punto de reunión que seguiría y visto como ya explicado en varias ocasiones no es laberíntico me hizo solamente tiene dos caminos que en realidad es uno no te puedes perder tú giras por la derecha y acabarías aquí arriba vale no puedes decir o hay una zona que no la he visitado porque si tú sigues una misma dirección al final vuelves por la otra no te puedes perder pero dentro de que no sea laberíntico que sea un completo círculo pues sí que tiene por recovecos subidas bajadas y lo vais a ver que no me gusta como ha quedado tengo los recintos como se puede apreciar a tope de capacidad y eso pues es algo que os recomiendo lo digo en serio porque hace que te quedes sin espacio tenía después de las de comprar un montón de terrenos con las últimos eventos pues me estoy quedando otra vez sin espacio y es algo que de verdad que cuanto más animales vayan poniendo pues no sé qué voy a hacer volver a comprar más terrenos que vayan poniendo o no tengo ni idea así que voy a empezar enseñando un mito por el camino de la derecha y es que dicen los estudios que la gran mayoría de las personas no sé si es porque conducimos por la derecha cuando vamos a un zoológico un parque de atracciones al final tendemos a ir por el camino de la derecha siempre siempre entramos y si hay un camino hacia la derecha vamos por ese en vez de por el de la izquierda o recto siempre vamos por la derecha así que es el camino que vamos a tomar aquí pues la zona de pradera vale chavales el suelo es el suelo de pradera el camino de grava asociado al suelo de pradera todos los recintos de pradera los tengo juntos con decoraciones así que pueden estar en praderas como este tipo de castaños pues en fin si os dais cuenta en los mismos recintos de pradera pues tengo castañas entonces que voy a poner dentro y que voy a poner fuera pues castañas y los recintos de pradera tienen castañas pues fuera no voy a poner no lo sé palmeras pues pondré castañas y luego cada como lo explicaría cada equis tiempo cada equis metros pues un carro de bocadillos un carro de casta no a ver si me deja seleccionar un carro de bebidas el de helados el de regalos estratégicamente situados pues ya os digo cada ciertos metros y así pues si alguien le apetece comprar un bocadillo no tenga que recorrerse medio zoo que lo tenga siempre a mano y eso es algo que yo creo que también es de lo que me hace que consiga bastante bastante pues monedas lo mejor porque lo tengo así y no de otra manera consigo bastantes monedas aparte de tener un montón de tiendas a ver os lo enseñaría ya os he dicho de que los caminos no me gusta que sean rectos aquí vendríamos subiría subiría los equipos banquitos farolas arbolitos más banquitos más farolas las señales no sé que hay conejos porque señal voy a poner por la de un conejo no caballos aquí veis ha subido a esta zona y ahora aquí empezaría pues como a bajar y llegaría pues a un restaurante de safari y aquí tendríamos pues los osos pandas las ovejas conejos todos pues a tope 6 de 6 los pandas lo mismo 6 de 6 aquí pues una zona de relax con barbacoa estanque de nififácera pues más banquitos y aquí por lo mismo también si os dais cuenta los bancos pues son marrones como los recintos no tienen el borde de este marroncito pues qué banco le voy a poner pero le voy a poner un banco de hielo que no pegar aquí el banco de hielo pues a la zona de hielo y así es un poco lo que estoy haciendo en el zoo esta zona lo que os he dicho no la tengo terminada del todo tendría que expandir el recinto de los castores ya que tengo dos lo tendría que expandir para empezar a criarlos así que tendría que quitar pues todas estas áreas de picnic lo pues aquí un poco provisional a lo mejor expandir aquí arriba el recinto del castor el cisne no lo puedo expandir todavía porque sólo tengo un cisne sería pues gastar espacio tontamente aquí pues un arquito ves y pasaríamos a la zona de bosque y aquí cambia radicalmente pues toda la decoración empezando por el suelo el suelo es diferente es el suelo que va asociado al bosque es el suelo de madera y aquí pues ya empezaríamos con los abetos y si los recintos de bosque tienen abetos que voy a poner fuera de los recintos pues efectivamente abetos ya os he dicho de que va completamente asociado y no sé yo creo que queda bastante guay los bancos pues si estamos en un bosque lo vamos a poner los bancos verdes sí que hay un banco específico de bosque pero a ver cuesta diamantes y no puedo tenerlos todos así que si voy consiguiendo alguno lo voy poniendo de momento pues los bancos son verdes y aquí pues todos los animales con sus habitos vale tanto por dentro como por fuera de los recintos y luego pues también pues estos especies como de sisus que también puede ser árboles de bosque perfectamente no que yo creo que quedan bonitos y aparte también dan también bastante experiencia cuando los riegas aquí los koalas esto es bura occidental tendríamos aquí los chimpancés también a tope los zorritos veis aquí baja pues toda esta zona que yo creo que queda bastante guay parece un bosque habiendo así camino a los dos lados poniendo abetos a un lado abetos al otro pues da la sensación de que están dando son un bosque incluso esta zona de aquí abajo al haber estos árboles de decoración y el recinto pues parece que estés en un bosque aquí entraríamos a los lobos siberianos y aquí sí que es cierto de que para que siga apareciendo un bosque tendría que comprar estos recintos pero 500 diamantes los hemos vuelto locos o bien ni de coña aquí pues la jibeta de houston que sólo tengo una sí que es cierto que el recinto lo tengo expandido al máximo no es un recinto que ocupe mucho espacio y si yo que sea algún día consigo una segunda jibeta pues ya podría empezar a criar aquí tengo zona pues para seguir expandiendo el bosque pero ahora mismo como no tengo animales pues tampoco es algo una necesidad que tenga yo ahora mismo de expandir esta zona de bosque sigue cierto de que en breve tendremos un nuevo animal de bosque lo voy a enseñar ya lo enseñé en el vídeo anterior tendremos esta especie como no sé lo que será el día 23 del 4 ojo aún queda más de un mes tenemos un nuevo animal de bosque que pondríamos pues por esta zona que podría expandir perfectamente aquí ya giraría como podéis ver es siempre el mismo camino que sube que baja que gira pero no salen caminos diferentes que vayan y digas o no me he metido por esta zona que hay al meterte pues a lo mejor dejas de visitar otras finales solamente el mismo camino y me lo estoy currando de esa manera muchísimo llevo así desde el principio de la serie y yo creo que queda guay hay gente pues que a lo mejor no le gustará así le gustará que haya miles de caminos a mí me gusta así y de aquí pues nada pues esto que era que dicho a este no me acuerdo el tejón europeo aquí los osos tibetanos y de aquí pues otra zona un poco como de picnic de restauración de descanso de relax siempre cuando finalizó una zona me gusta poner eso un restaurante safari zonas de descanso de barbacoa como para decir bueno pues ahora vamos a visitar esta zona descansamos recogemos fuerzas y luego entraríamos a la siguiente y aquí pasaríamos a la de selva y la de selva así que han habido grandes cambios los cambios que os voy a enseñar ahora mismo conforme entro al recinto de selva la zona de selva pues como podéis ver los caminos de selva no tengo muchos los que me han dado gratis ya que cuestan diamantes pero veis que ya pues esto parecía un bosque y esto ya la selva con palmeras y si lo que he dicho si dentro de los recintos hay palmeras de jungla pues que voy a poner fuera pues palmeras no voy a poner castaños entre lo que os digo aquí a la izquierda tenía los tigres y ahora he puesto los mandriles vale lo tengo a tope de capacidad solamente que esto tengo solamente dos mandriles pero podría criar y conseguir seis que es el tope luego aquí pues una zonita bastante chula con más palmeras aquí estaría el gorila de la montaña bajaríamos y tendríamos la pantera igual con sus palmeritas toda esta zona aquí el cambio vale ha sido el del mandril por el tigre y ahora veréis donde he puesto el tigre mira se me ha escapado se me ha escapado un jibón de manos blancas tira para adentro los dragones de komodo toda esta zona como se puede apreciar pues que padece con agua palmeras los bananos incluso árbol de plátano amarillo que es una palmera pues la ponemos también las farolas de selva son también palmeras que tienen como enrollados luces y también las hemos puesto a ver si encuentro alguna y os la enseño aquí pues lo mismo vale pues árboles de plátanos amarillos y aquí donde he puesto el tigre este recinto de aquí lo he comprado vale este es el que se me desbloqueará cuando sea nivel 90 espero que también sea de monedas y así también tener el más hueco aquí para poner más animales futuros de selva y aquí pues nada un poquito de decoración en huecos que se me quedaban un poco inaccesibles cuando compre este si se puede comprar con monedas pues a lo mejor aquí rellenaré de otra manera pues aquí donde he puesto chavales en los recintos de tigre de bengala máximo de capacidad solamente que tengo tres aquí estarían las anacondas esto no ha cambiado así gran cosa y aquí habían empezado a venir ya cambios a lo vais a ver en breve todo esto pues igual los cocodrilos los loros guacamayos aquí veis los quincajos expandido ya máxima capacidad 2 de 5 los quincajos y toda esa zona pues ya empezado a decorarla también luego de aquí pues la ardilla gigante de la india expandido su recinto que yo solamente tengo una ardilla no puedo criarlas de aquí he puesto pues una barbacoa que el que tiene la barbacoa palmeritas y tiene pues esta especie como de cañas de bambú aquí abajo en la esquina de abajo derecha pues parecen la verdad que las barbacoas parecen de selva por donde los voy a poner pues en la selva luego aquí pues otro restaurante safari pues con más cositas y esta es la que digo yo vale la linterna de jungla son como los farolillos pero que son palmeras pues las voy a poner aquí perfectamente y luego pasaríamos a la zona de sabana con su arquito correspondiente vale y ya pues lo mismo si dentro de la sabana hay cactus pues que voy a poner fuera pues cactus árboles así como parezca japoneses no secos así naranjas flores pues típicas del desierto pues naranjas rojas amarillas las farolas pues rojas si en la selva ponía bancos verdes también pues quería poner en la sabana pues rojo marrón no son tipos colores que le van genial aquí pues hemos puesto el faconero común que son pues los pumbas de toda la vida como les hemos llamado de aquí entrarían las jirafas también están a tope de capacidad las he puesto aquí arriba como podéis ver la expandido está en esta zona aquí pues bien integrada aquí los hipopótamos también a máxima capacidad que también lo he hecho nuevo los pumbas lo tenía en un recinto cuadradito pues ya la he puesto también integrado o podéis ver todo con farolas linternas doradas no si estamos en el desierto pues que le vamos a poner pues farolas pues doradas bancos rojos yo que sé cosas de que le vayan al desierto no le voy a poner aquí verde en el desierto voy a poner palmeras en el desierto no pega más zonas igual las avestruces la tengo también al máximo de capacidad los leones también lo tengo expandido los elefantes los rinocerontes y toda esta zona veis si aquí vamos a poner los elefantes pues esta entrada espectacular con la estatua de elefante una cada lado como dando la bienvenida esos pequeños detallitos que la verdad que quedan bastante guays aquí ya como se está acabando los recintos de sabana pues le empezamos a poner ya también pues los restaurantes tiendas de bocadillos un poco más grandes y en esa zona de aquí pues le pondré pues alguna no lo sé estanque de misifácea o le pondré cuando quite pues de aquí le tenía que quitar dónde estáis pues área de picnic pues a lo mejor cuando le quite está para expandir el castor le pondré aquí pues una área de picnic tengo que decir de que el auto y yo cari blancos lo que digamos esta especie como de búho de toda la vida este recinto de verdad que me comí la cabeza muchísimo para poder colocarlo al máximo de capacidad y fijaros lo grande que es y tengo que deciros de que aún está a 8 ni siquiera ha llegado a 10 tengo que seguir expandiendo entonces como por aquí tengo zona pues aquí se quiere expandiendo un poquito más aquí dos más no sé cómo hacerlo para expandir esto al máximo pero de verdad que es increíble tuve que malgastar un montón de monedas porque lo puse por aquí donde está ahora mismo a ver espérate estoy enseñando estoy haciendo spoiler lo puse por aquí donde estaban los pumbas pero lo expandí casi al máximo y me faltaba hueco y ya no tenía por dónde tirar y aún me faltaba bastante por expandir así que al final lo tuve que reducir tirando monedas por el desagüe y ponerlo en esta zona de aquí ahora mismo y todavía tengo expandido al máximo pero bueno de aquí pues tenemos los osos hormigueros también expandidos al máximo no me gusta como ha quedado y es que queda como fuera del camino tendré que no sé hacerle aquí algo y al final lo que también he pensado que de comprar este recinto ahora mismo vale 100 monedas pero cuando hay algún evento de que estén al 40 por ciento de descuento incluso al 50 que llegó en navidades pues comprar este recinto para expandir los animales de sabana ahora mismo lo tengo ahora rinconado no tendría por mentira si me ven si me viene algún animal nuevo de sabana no puedo ponerlo ningún sitio de hecho ahí va a haber un próximamente un nuevo animal de sabana va a haber como esta especie como de new el 2 del 4 y no sé dónde ponerlo así que a ver si ponen lo de recinto al 30 al 40 o al 50 por ciento me tocará comprar este por ponerlo en algún sitio sigue desde aquí me faltaría cerrar ya la zona de sabana pues como siempre hago con estanques con picnic y ya pasaríamos a la zona de montaña zona de montaña como se puede apreciar puedes con otro tipo de árboles otro tipo de bancos lo primero pues aquí entraríamos las alpacas los osos kodiak los babuinos y aquí pues esta zona la ha cambiado también bastante de como estaba antes tengo que decir que antes estaba muy chula pero necesitaba espacio ha tenido que cambiar así que aquí estarían ahora las águilas y estas son las zonas que sigo diciendo de que me faltaría rematar un poquito aquí pues los lemures he expandido también su zona al máximo ahora solamente es ponerme a criar lemures los lobos ya lo tenía el máximo lo puesto aquí en esta zona y estos recintos pues con 350 diamantes pues es casi imposible comprarlos y no te gastas aquí una cantidad indecente de dinero aquí tengo pues zonas que tengo que seguir ampliando como por ejemplo la del leopardo la del leopardo la ha ampliado un poquito ahora mismo tengo capacidad 3 máximo son 6 así que tengo que seguir expandiendo por aquí todo esto pues la zona del leopardo y por aquí y ya juntaríamos con el del asno salvaje africano al no salvaje africano que también he tenido que modificar para poder meterla por aquí y aún así tengo que seguir modificando seguramente le quite por aquí para poner por aquí abajo por esta zona de aquí pasaríamos a los linces qué pasa que tengo que comprar este reciente igual vale ahora mismo he puesto los linces aquí arriba pero se me junta con el camino que vendría de aquí que no me gusta nada y la zona de montaña pues no podría completarla porque incluso de los celotes se me ha quedado fuera una de dos tengo que quitar todo esto de hielo que ahora vais a ver que tampoco he podido cambiar mucho y me queda todavía muchísimo trabajo pero no os podéis imaginar la cantidad de horas que he echado aquí para quitar poner comerme la cabeza con la decoración y ya no se puede apreciar no me queda tanto hueco me estoy quedando sin hueco otra vez así que compraré este cuando vuelvan a poner para comprar recintos y aquí pondré estos dos de montaña ahora mismo que recordar que también vamos a tener un nuevo animal de montaña que son las mofetas estas el 12 del 13 yo creo que va a ser la primera de las misiones que nos pongan aquí pues entraríamos a la zona de hielo que tengo algo de camino y me faltaría expandirla pero es lo que os he dicho ahora mismo como me ponga a expandir aparte de que me he quedado casi sin moneda me ponga a expandir el hielo es que me como todo este hueco es que me lo estoy viendo me como todo este hueco que tenía yo por aquí comprado y aún me faltaría poner más recintos de agua para más animales de agua que iremos consiguiendo de hecho tengo una nutria que todavía no puesto por aquí sería el camino que iría a la planicie toda esta zona también la he cambiado se puede apreciar tengo ya expandido pues el recinto de reno tengo expandido el ave secretaria y aquí me faltaría pues expandir el recinto del madocua engancharíamos con todo este recinto de planicie aquí el paisandolado que conseguimos en el anterior vídeo y me faltaría también expandirlo y como diría pues que al final conviva la planicie con la montaña aquí de alguna manera como por ejemplo tendría que expandir para conseguir más paisanes pues lo pondría a lo mejor por aquí y por aquí estos dos yo creo que son necesarios y ahora expandiré un poquito pues por esta zona de aquí al final se tiene que quedar al máximo de capacidad no sé por qué me he metido en esa aventura de expandir todos los recintos al máximo de capacidad porque es una maldita locura pero bueno al final yo creo que queda que queda bien aquí llegaríamos a la zona de los cuocas que también los estoy empezando ya a criar lo tengo a máximo de capacidad y engancharíamos ya con la zona de planicie que aquí sí que siento que esta zona no ha habido ningún cambio podéis apreciar aquí pues no ha habido ningún cambio todos los animales están a máxima de capacidad y lo único que no me gusta de aquí es esta pedazo de recta que hay pero bueno que al final tampoco queda mal parece no se tiene animales a ambos lados y tiene pues decoración así pues también como de desértica con cactus flores amarillas flores naranjas los bancos rojos también ha quedado bien y ya llegaríamos otra vez a la salida por eso digo de que mis dos solamente tiene pues un recorrido entras por la derecha y sales por enfrente o si entras por enfrente acabarías por el camino de la derecha pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado sí que es cierto de que me queda todavía mucho por hacer pero es que me había quedado prácticamente sin monedas me estoy quedando otra vez sin espacio y me estoy comiendo demasiado la cabeza para poder meter todos los recintos todos los animales y sólo espero que os haya gustado que hayáis disfrutado queréis un buen la que compartáis con suscribas y todavía no lo estáis hechos y nos veríamos en el siguiente vídeo adiós